La capacidad de un niño para adaptarse al ambiente escolar depende de su forma de ser, pero también de cómo se desarrollan las pautas de adaptación. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, Servicio de Consulta Médica Especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. En la primera infancia, todo es nuevo para los niños y los cambios en una rutina pueden alterar su bienestar, pero con la ayuda y la comprensión de los padres y educadores, su adaptación a la escuela será mucho más agradable. Obviamente es muy difícil porque es un niño que sale de la casa, del lado de sus papás, de sus hermanos, para entrar a un mundo desconocido todavía para él. Para estos niños es difícil, ahí los papás tienen que ser muy hábiles, los docentes también. Primero es atraparlos en ese espacio, hacer que les guste. Obviamente tienen que ingresar de una manera progresiva, arrancar con espacios de tiempo muy largos, periodos más bien cortos mientras se van adaptando. Es muy importante que sus papás sean quienes los lleven al colegio o al bus y estudian lejos. Vuelvan por ellos, que sean muy puntuales en ese sentido, que les den mucha seguridad. Muchas veces la dificultad no es del niño realmente, un niño a veces se desacta fácilmente, pero la dificultad es también de la madre o del padre, el temor, sale mi hijo, ya no está conmigo todo el tiempo. Es el primer momento de desapego fuerte y a veces se ve más situación de angustia en los mismos padres. Entonces la idea es que sus papás sean muy conscientes de la importancia de ese momento de la vida para el niño y que tengan esa capacidad de darle mucha seguridad. Si ellos están tranquilos, tienen convicción de lo que quieren para su hijo, van a estar tranquilos también en sí mismos y le van a proyectar eso al niño. La adaptación después de un periodo vacacional suele ser un reto grande para aquellos niños que ya tuvieron dificultades para adaptarse en un primer momento al ambiente escolar. A veces las vacaciones, pues obviamente es un tiempo de esparcimiento, de cambio, compartir con la familia, rutinas diferentes. Entonces ahorita, otra vez, volver al área académica que implica responsabilidad para el joven, ¿cierto? Y sabemos que para el joven, muchas veces no para todos, pero tienen su situación de dificultad con la responsabilidad. Entonces desde esa perspectiva, pues es comenzar a visionarse muy bien para este año, ¿cierto? El objetivo que quieren, ser muy disciplinados, muy organizados y obviamente esperar que la familia les colabore mucho, ¿cierto? En buena medida la motivación de un joven para el estudio está puesto del lado de la familia. E incluso uno pensaría también muchas veces que hay muchos jóvenes que en vacaciones comienzan ya como a extrañar un poco ese ambiente académico, porque finalmente también es allá donde está la mayor parte de sus amigos y compañeros y donde disfrutan mucho también. Es importante saber que la mayoría de los niños que tienen dificultades para la readaptación escolar hacen un lío tremendo cuando la mamá está presente en ese duro momento de despedirse. Sin embargo, luego su maestra es capaz de hacerlo sentir mejor y poco a poco se van soltando a jugar y a divertirse.